Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Feliz? ¿Qué día es hoy? Miércoles, hace rato hice ejercicio, ando aquí con mi outfit deportivo Hice ejercicio toda la cosa, pero no les muestro mi cara porque tengo cólicos, amigos Tienen mucho que no me dan cólicos Y ahorita que me están dando, así como que, ay, ya me desacostumbre tanto Estaba platicando serio para todas las chicas que aún no son mamis O que no han experimentado el labor de parto No, bueno, no el labor de parto, sino las contracciones, es algo similar Bueno, al menos el tipo de cólicos que a mí me dan Y eso que siento que no me dan unos cólicos tan tan fuertes como otras chicas que las tumban No, a mí me está doliendo, pero es algo molesto, pero soportable Hay unas chicas que sí tienen que tomar medicamentos Yo soy así como que no me gusta tomar medicamentos Ni para dolor de cabeza, ni para dolores A menos que sea insoportable así Siento que esto todavía lo soporto, pero es molesto Pero este dolorcito que tengo es igual al de las contracciones Como Cuando estaba como un centímetro dilatada Sí, uno o dos Entonces Pero como es un dolor que te está ahí todo el tiempo Las contracciones como que van y vienen, van y vienen Y también siento en mi cadera así como ese dolorcito Así que para todas aquellas chicas que aún no son mamás Y sufran de cólicos es algo similar Ya el parir, ya que sale la criatura Se escucha muy feo, pero pues es la realidad Eso duele más, más, más feo Pero bueno, aquí me ando reportando No me quiero mostrar porque traigo una cara No, no me ven así, no quiero traumarlas Y pues ando de este lado editándoles aquí en la cama Con mis dos criaturas Espérate papi, Sergio se acaba de ir a bañar Así que después de eso me voy a ir a bañar yo Porque sí, me quiero aplicar un poquito de agua Denme algunos tips para los cólicos Tiene mucho que no tengo cólicos Creo que no Sí, de hecho casi no Entonces ya, ya no me acuerdo con qué se quitan Qué remedios que hacer O sea, yo me acuerdo que me echaba agua tibia Agua lo más calentita que soportes Y te ayudaba mucho con los cólicos Pero ahí pásenme algunos tips Yo sé que ustedes saben mucho de esos tips A ver, a ver cuál Para que los intente y a ver cuál me funciona Pero, uy amigos, sí Me duele, o sea, nada, es un dolor así como que nada más está el dolor No son así punzadas No, nada más es un dolor así en general Siempre me han dado este tipo de cólicos Así que, bueno Pero nada más quería aquí saludarlos Hoy fue, hoy estamos en la tercera semana Que he estado haciendo ejercicio Hoy es mi segundo día Hice lunes, martes no Y el miércoles sí Así que espero hacer mañana O si no voy a hacer viernes y sábado juntos Pero no sé, tal vez Sergio descansa No me gusta ser ejercicio cuando está él aquí Yo no sé por qué Cuando él está me pongo bien floja Me da flojera limpiar y todo eso Nada más quiero estar ahí acurrecada con él Pero, pero sí Así que a ver, a ver Le voy a platicar A ver, a ver qué días hago Ay, pero bueno amigos Por el día de hoy los dejo Nada más con un pequeño reporte Para que, para que vean que anduve haciendo Con mis, con mis cólicos Así que los veo el día de mañana Para ustedes En unos microsegundos Hola amigos Buenos días Feliz que día estoy Jueves ya Jueves Hoy tengo que hacer ejercicio Ayer hice, hice lunes Miércoles Hoy quiero hacer Y el viernes también Eh, ya me siento Mucho mejor de los cólicos Ayer sí ya Tenía como Desde que Me alivié creo de Katy No me daban cólicos Entonces por eso que andaba un poquito Eh Me, de que como Me desacostumbre Por así decirlo Entonces ya No tomé medicamentos No tomé nada Me iba a hacer un té en la noche Pero ya como que Tenía más sueño Que dolor Entonces dije No, otro día Mi cabello está muy esponjado ahorita Y Lo que hice ayer Fue meterme a bañar Llené la tina Con agua súper calientita Y ahí estuve un rato Eh Dejando que el agua estuviera en mi cuerpo Me bañé con agua súper calientita Como en el baño hay calefacción Este Pues ahí mismo me cambio Yo siempre Dato curioso Curioso Yo siempre me cambio en el baño Yo sé que hay gente que sale Envuelta en la toalla A mí no me gusta Eh Yo me cambio Me gusta salir ya así Cambiada del baño Y así no pasas frío Un tip que ya les di aquí Este Y eso me ayudó un poquito Siento que era un También frío Porque He hecho ejercicio Y luego me quedo así Con short Me vieron ayer como estaba Entonces sí Uno se queda caliente Después de hacer ejercicio El cuerpo Y pues puede agarrar Un poco de frío Entonces sí Y más que nada Me dolía mi Mi Abdomen bajo Lo que es el vientre Lo que es Sí Por ahí más o menos Este Lo sentía yo frío O sea lo tocaba Y estaba frío Y eso me dolía Igual me dolía la cadera Pero ya Me han dicho también Me acordé que uno de ustedes Hace tiempo me dijo Que tomara té de canela Lo iba a tomar Pero les dijo Me ganó la flojera Me quedé dormida Y ya Hoy no me duele Ahorita voy a hacer ejercicio Pero Cuando termine de hacer Y me enfrío un poco Sí me voy a poner No sé Mi pijama Ando con esta pijama De navidad Y Porque es nueva Esta es la segunda vez Que me la pongo amigos Y creo que Yo me pongo más Las pijamas de navidad En todo el año Que Las fechas navideñas Ya se han dado cuenta Yo creo Pero sí amigos Feliz día por aquí Tengo que hacer mi ejercicio Ya es algo tarde Bueno Me sentí un poquito más mal En la mañana Como que bien cansada Nada más quería seguir durmiendo Ya es algo tarde Pero ya Me gusta levantarme Hasta que Tengo energía Ajá Les decía Mi experiencia No sirve de nada Que te levantes Súper cansada Así como que No Porque voy Y me siento al sillón Así que Me quedo ahí un rato A que se me pase La flojera Ya me despierto Y con ganas Ahorita ya me está dando ganas Voy a hacer ejercicio Después de eso Siempre hago Primero ejercicio Porque Si me pongo a limpiar Y todo eso Se me olvida Se me va Y así Por eso lo primero que hago Es ejercicio Y ya después me pongo a limpiar El ejercicio Me da un poquito De energía Para ponerme a limpiar O ya sea que después Me toque un cafecito Ahí No muy cargado Así que Feliz día Por aquí Me acabo de hacer Mi agua con limón Pero está un poquito Caliente Me pasé Así que le voy a echar Más agua No quería tomar tanta Pero bueno Ni modo Y miren De este lado Ya saqué también Una manzana Es lo que me voy a tomar Despuésito De que me acabe el agua Bueno Voy a tomar el agua Voy a limpiar mi cuarto Y regreso Y me como la manzana Miren Así lo acomodé Díganme si les gusta O no Es que también No quería tener Las plantas por allá Aventadas Y pues como la mesa Está bastante grandecita No es la más grande De verdad Pero para nosotros tres Algo Entonces dije Le voy a poner algo ahí Y me falta de aquel lado Así que bueno amigos Me voy a tomar el agua Voy a limpiar Y al rato los veo Una pequeñita Ya anda aquí comiendo De este lado Me di cuenta Que este es como un plato Así que lo puedo lavar Y poner a la hora Que yo quiera Aunque el de abajo Está un poquito sucio Pero se lo voy a lavar después Juego un ratito Con la pasta Y después se la come Y de este lado Está la pasta de Liam Con un poquito de queso Lávate las manos pues papi Se andan lavando las manos ¡Vamos! 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 Tiene rato que peine Perdón A la gordi Pero ya está greñuda Es que las colitas rápido Se le deshacen de aquí atrás Creo que me salió Un poco mejor Que la vez pasada A ver si les grabo Unos videos De peinaditos Que le hago a mi pequeña Va a ser así como Día por día Un día luego Pero de la forma Para que no se me No se me desespere Aquí anda Liam Con su pelota jugando Parece niña grande ¿Verdad? Así peinadita Katy A Katy ya no le gusta La cámara Antes se reía más Con la cámara Ahora ya no ¿Qué le hicieron amigas? ¿Qué le hicieron? Está viendo a su hermano jugar Miren Se hace la que no No Ahora entiendo Ella lo que está haciendo Es que me está ignorando Esto hace que su papá Como que no lo ve Y ya que su papá No le hace caso Ahí se acaba con él Se hace del rogar Le gusta que le rueguen Ay sí ¿Verdad? Oigan Acabo de Ay me duele mi espalda De hecho Andaba con Katy No me veo tan mal Es que a veces me veo pésimo Amigos Estaba ahorita Con Katy Y la anduve paseando Porque vi que quería Andar caminando Y aquí un truquillo Un consejo Que les doy Para que sepan Cuando su bebé Quiere comenzar a caminar Es que si tú lo paras Ellos comienzan a dar pasitos Ella antes no hacía eso Es por eso que yo no la obligaba Pero veo que ahora sí Obviamente uno puede dar los pasos Eso es cuestión de práctica Es como nosotros practicamos Para aprender a manejar Para aprender a usar la bicicleta Así ellos tienen que practicar Y fortalecer sus musculitos de la pierna Porque pues se han de cansar Ahorita que están acostumbrados A no hacer nada Sinceramente Entonces Ahí anduvo caminando De aquí Hasta el baño Y del baño Hasta acá Entonces veo que Veo que ya está tomando La iniciativa de ella Entonces me voy a poner A hacer ejercicios Con ella Andarla agarrando Caminando Porque yo creo que también Se aburre de estar Nada más Sentada en un lado O gateando Veo que se emocionó Al caminar Como que dijo Wow Veo que le gustó Antes yo la paraba Y se sentaba Hace tiempo Si daba pasitos Pero después Dejó de hacerlos De hecho Yo pensaba Y en un video Creo les dije Yo pensaba Que ella iba a caminar Antes que Liam Liam caminó Al año dos meses Dos meses y días Por ahí Como dos meses y cinco días Pero él caminó Un febrero Veintiuno Veintidós Veintitrés No Veintiún Del veinte al veintiuno No me acuerdo Que día Tengo grabado En ese momento Espero grabar El de Katy O sea Cuando se soltó Porque él caminaba Desde antes Pero no quería Soltarse solo Caminaba agarrado De las cosas Caminaba agarrado De una escoba La escoba alzándola Pero él sentía Que por ir agarrado Ya Como que tenía Un poquito de miedo De caminar solo Pero yo creo que si Ella va a comenzar Un poquito después Y no tengo apuro Mi bebé Ahorita que estaba Dando ya sus pasitos Mientras yo la agarraba Como que sentí feo En forma de que Está dejando de ser It's ok Está dejando de De ser una bebé Le digo a señorita Es que Una vez que ella Comienza a caminar Siento que va a dejar De ser un poquito bebé Y eso Eso duele Eso duele amigos Porque aún siento Que es mi bebé Los dos ¿Verdad? Pero pues ella Es la más chiquitita Siento que es Mi bebecita aún Pero bueno Tienen 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 que aprender A caminar Así que Ya le veo Ahorita Iniciativa Y ese consejo Les doy Si su bebé Todavía no Él no quiere dar Los pasitos No los obliguen No los muevan De un lado A otro He visto bebés También otra chica Por ahí me preguntó Que si yo no uso Andadera Bueno yo Nosotros le llamamos Andadera en México O al menos De donde yo soy O andador No sé como le llamen Baby walker Creo No yo no los uso No Ni con Liam Lo usé Ni con Ni con Katherine Lo voy a usar Porque Yo sé que muchas personas No les importa esto Pero no son No son muy recomendadas Por los pediatras Pero quien la usa Está bien A veces como que viene Eso de familia O que te lo regalan Y pues para darle el uso Pues está bien No hay problema Pero Hagan sus investigaciones Chicas No sé muy a fondo O sea No me he educado En esa manera A tal grado De saber exactamente El por qué No es bueno Creo que es porque Los bebés están colgando Ellos comienzan Como a arrastrarse Como que Los saltas Las etapas Algo así era Como que si los metes Chiquititos Saltas las etapas Ellos comienzan A arrastrarse Y dicen que es muy importante A lo poco que sé ¿Verdad? Que es muy importante Que ellos gateen Es una etapa Entonces Pues sí Poco a poquito Así que si tu bebé Aún no camina Tiene la misma edad de Katy No te preocupes No lo presiones Él lo hará Cuando él esté listo Páralo Y si ves que Él se quiere sentar Déjalo No lo obligues ¿Estás bien? Sí Toma agua Toma agua Ajá Pero ya estoy viendo Iniciativa en ella En ella Les cuento Para las mamis Que ya había Comienzan a haber Iniciativa en ellos Pues comenzar a hacer Esos ejercicios Que ellos practiquen Más que nada Pero no los obliguen Sí Miren Yo ni siquiera La hago para adelante Ella solita Ya comienza A irse sola Vean Yo ni siquiera Me muevo del lugar Ella la determina Prácticamente sola Entonces sí Amigas Ese consejito Les doy Cuando ya vean Que tuve Iniciativa Comienzan A caminar Con ellos A ejercitarles Sus piernitas Pero si ves Que tú lo paras Y él se sienta Y no quiere No lo forces No lo forces Pobrecitos de ellos No amor Es porque aún No están listos Como para que Este Para que cortar Un mango Que aún no está maduro Ahí les paso el consejo A ver si les sirve Para todas las mamis Primeriza Yo también Sigo siendo Primeriza con Liam Es por eso Que la otra vez Les pedí Les pedí consejos Porque pues Y aún así Con ella Yo me siento Todavía primeriza Siento que no sé mucho Pero bueno Los voy a dejar Porque ya Ya tiene sueño Ella Ya la voy a dormir O le voy a dar de comer Al menos Un ratito Hace ratito Comió avena Y este Y pues ya Ya no tardamos En dormirnos Así que amigos Feliz noche Gracias por acompañarnos Y nos vemos Para la próxima En otro vlog Bye Dios bendiga Buenos días Mis amigas ¿Cómo están? Me mando haciendo Un licuado De Es leche De almendras Sí O de soya No De almendras A ver Déjenme ver Sí de almendras Para asegurarme Le eché Un plátano Una cucharada De chía Una cucharada De Manteca De almendras Sabe riquísimo Y un poquito De sal De sal Perdón De azúcar De hecho la sal está allá No de azúcar Pero muy muy poquita Ya que el plátano trae Pero le quise echar un poquitito más A ver qué tal Si es posible no le echen Liam decidió que quiere pasta Así que Ya se la caliente Y se me quemó un poquito Es que no Pero sabe más rico Así recalentada En media quemadita Yo la he probado Así como los chilaquiles Ay perdón Es que se pega el queso Es que le encanta mucho el queso Y ya de este lado Voy a sentar a la pequeña Miren Un día de estos Le voy a dar una limpiadita Con una wipe Y se le quita Pero es que más tardo En limpiarla Que en lo que se ensucia Es lo que me gusta Del material Pero bueno Los dejo porque Le voy a servir a la pequeña Miren Ya tengo aquí su tenedor Juega nada más con él Pero para que se vaya Acostumbrando a él Ay qué cosita Con su tenedor Qué cosita Con su tenedor Es que ella no sabe usarlo He visto que niñas a su edad Ya saben usarlo Porque yo le acostumbraba Que ella comiera con las manos Pero ya Ya este Ya quiero comenzar a acostumbrar A que coma con ellos también Pero bueno Es cuestión de tiempo Uy Qué rico Yummy mamá Yummy Qué rica pasta Un poquito quemadita Pero rica Pero bueno Aquí los dejo Porque no tarda En embarrarse Toda la cara de pasta Y no quiero que se lleven La mala impresión Bueno es la realidad ¿Verdad? Pero Pero a mí me desespera Amigos A mí me desespera Verlos así Todos manchados De comida Ah no sé Me da como algo Pero bueno Es parte de todo esto Déjalo va a pedir El día de hoy voy a cocinar huevito Con longaniza Y le voy a echar salsa La primera vez que lo voy a probar Así me ando inventando De lo que tengo en el refri Así que ahorita les muestro el resultado Porque voy a poner a cargar La pila de mi cámara Miren así quedó Como que no tiene Muy buena presentación Disculpen Espero que sepa Bueno es la primera vez Que lo probaba así A ver qué tal No quiero hacerlo así Nada más huevo Con longaniza Porque luego sabe Un poquito seco Amigos Buenas noches Estamos Merendando por aquí Sergio que hizo Un licuado de plátano Y unos waffles Y eso es lo que vamos a comer todos Vamos a ponerlo aquí Este De este lado Ya tengo el plato de Katy Miren Dos mini waffles Con tres platanitos A ver A ver qué tanto se come De este lado Están los de Liam Allá están los de Sergio Se licuado Estos son para mí Uno de uno De los que les quedo a ellos Porque en realidad No quería nada más Que Deje bueno Para acompañarlos Estos sirven Los platos Todos disparejos Así pasa Así que Ata hay algo que te telefonarían Para que comemos todos Así que amigos Provechito por aquí Y ya Vamos a merendar Ya llevo el pequeñito Su plato al zinc Ok Ahora lleva este también Mi amor También este plato Llévalo al zinc Ya está Sí Llévalo al zinc Este Este Pero con cuidado No este no Este es el de papá El de un zinc Despacio No lo avientes Meten Con cuidado Ok Con cuidado Llévalo al zinc